Ante el rezago económico y productivo que se vive en el municipio de Santa Lucía del Camino, el presidente electo de esta demarcación, Raúl Cruz González, implementó cursos relacionados a los microcréditos para jóvenes emprendedores que deseen abrir un negocio, esto para hacer frente a la situación económica en la que se encuentra el citado municipio. El presidente electo lamentó que Santa Lucía del Camino esté pasando por una crisis económica debido a un mal manejo financiero, sin embargo dijo que no descarta que en la entrega-recepción le dejen estados financieros en números rojos. Hoy, el día de hoy, estamos con el delegado de Economía, son gestiones que nos estamos dedicando a hacer para que podamos, abrimos el Centro de Capacitación y Desarrollo Social que está ubicado allá en calle Progreso Esquina con Siracusa, donde hemos dado diversos talleres para toda la ciudadanía y en todas las edades, jóvenes, hombres, mujeres, personas de tercera edad y personas con discapacidad también. Entonces, nos hemos dedicado a que aparte de capacitarlos y darles los talleres necesarios, bueno, ahora estamos con el delegado de Economía para que por medio de él, siendo él el canal, podamos aterrizar microcréditos para todas aquellas personas que aprendieron en los talleres que tenemos en el CCD. En este mismo sentido, detalló que a través del Centro de Capacitación y Desarrollo Social se han implementado cursos recreativos para todos los ciudadanos del lugar, especialmente para los jóvenes quienes son el futuro del país. Mira, sabemos que Santa Lucía está pasando por un muy mal momento, creo que es la peor crisis que se ha tenido en la historia del municipio de Santa Lucía del Camino. Y para ello, precisamente por eso yo me he estado dedicando especialmente a poder avanzar en algunos temas, claro, está a mi alcance como presidente electo, porque aún no soy presidente constitucional, que a partir de enero lo seré. Pero antes de ello, por eso me he estado dedicando a poder avanzar en algunos rubros, en algunos temas. ¿Por qué? Porque Santa Lucía requiere también de que tengan a un gobierno cercano, un gobierno donde sepan que van a estar el día que necesite la ciudadanía. Asimismo, el presidente electo destacó que estos cursos son parte de las actividades que emprende previo a asumir la administración. A este proyecto se sumó la Secretaría Federal de Economía en Oaxaca, que encabeza David Romero Villalobos, a través del programa Fondo para Emprendedores, esto con el fin de que los municipios del estado de Oaxaca se tengan herramientas para enfrentar el rezago económico. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!